Susana Jiménez, diva de la televisión argentina, tuvo en exclusiva la palabra de Pampita que era uno de los testimonios más buscados por los medios de comunicación y los especialistas en espectáculos debido a su separación con Roberto García Moritán. A fines de septiembre de este año, y la posibilidad que habría de que esté comenzando un nuevo amorío pero, en este caso, con el reconocido polista Martín Pepa con quien fue vista en una foto dentro de un ascensor y que tiene algunas salidas públicas tras algunas incomodidades y defender al padre de Anita García Moritán cuando la experimentada conductora lo tildó de estúpido. La influencer realizó una publicación y le agradeció la invitación a su programa. Con el correr de las décadas y cientos de programas, Susana Jiménez se convirtió en un símbolo, y también en una de las que más rating llegaba a reunir debido a diversidad que ofrecían sus productos en cuanto a juegos, premios, invitados tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad, Pampita fue la invitada de este domingo, y varios ojos estuvieron posados en la televisión para poder escuchar su testimonio. Hábil y con muchas entrevistas encima, la expareja de Ricardo Darín aprovechó para consultarle al respecto de varios aspectos que son la duda de muchas personas. En más de una oportunidad la modelo evidenció muestras de incomodidad, y esto generó una gran cantidad de opiniones en todas las redes sociales que tornaron de polémico al reportaje. Pero lo cierto es que recientemente las palabras expresadas por ex de Benjamín Vicuña le pusieron paños fríos y bajaron la espuma sobre lo acontecido. En su cuenta de Instagram agradeció la invitación al living y acompañó la publicación con fotos de su ingreso, el blog y muchos agradecimientos más. A través de la cuenta de la red social perteneciente a Meta, arroba Pampita Oficial, Pampita expresó, gracias arroba Jiménez Zouk y arroba Telefe por invitarme al programa. De esta manera, frente a los más de 8 millones de seguidores que tiene en esta plataforma digital, la oriunda de la provincia de La Pampa mostró gratitud por la solicitud recibida al reconocido y prestigioso programa. Si bien hubo momentos de incomodidad en relación a algunas consultas que Susana Jiménez realizó, Pampita siempre es agradecida y en esta oportunidad no iba a faltar la expresión en este sentido y, por supuesto, las fotos y los videos con el look que deslumbró y cautivó a todos los presentes en uno de los estudios más importantes y famosos de la Televisión Nacional, BL.